El proyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha da un paso más en su tramitación hacia su aprobación definitiva tras su visto bueno por el Consejo de Gobierno esta mañana. Ahora el texto se remite a las Cortes Regionales y se espera que vea la luz antes del próximo verano. Se trata de una ley ambiciosa y de vanguardia en la defensa de los derechos de los animales y en la lucha por el bienestar de los mismos en una sociedad avanzada. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo, Rural Francisco Martínez Arroyo, quien ha recordado que esta normativa nace de un intenso trabajo y un diálogo permanente con la sociedad y significará, dice, un avance en la protección y cuidado de todos los animales, no sólo de los domésticos. El texto sustituirá a una normativa del año 1990 que se ha quedado obsoleta. Así, ahora se espera que la norma cuente con el consenso de los tres grupos parlamentarios presentes en las Cortes. Un proyecto de ley que a partir de hoy pasa ya a las Cortes Regionales, que son las que decidirán el contenido final de esta ley, que esperemos pueda ver la luz antes del próximo verano, es decir, en esta próxima primavera, de tal manera que consigamos el objetivo que nos planteamos, como decía al inicio de mi intervención, de tener una ley de bienestar animal en Castilla-La Mancha, que modifique la ley en vigor, que como saben es la ley 7 barra 1990 de 28 de diciembre de protección de los animales domésticos. Entre las novedades, el principio fundamental pasa por considerar a los animales seres que sienten y el fomento de la tenencia responsable de los mismos. También quedan recogidos aspectos como el aumento de la cuantía de las sanciones, pasando de pesetas a euros, y que se multiplicarán por 10 hasta los 60.000 euros, así como la prohibición de las mutilaciones estéticas. Además, prohíbe el mantenimiento permanente de animales atados o encadenados, su donación con fines publicitarios como premios, recompensas o regalos, el empleo de animales salvajes en circos, la publicidad con fines económicos o las peleas organizadas. Asimismo, se persigue el sacrificio cero en establecimientos que alojan animales y se simplificará la identificación animal con un sistema de registro gestionado por el Colegio de Veterinarios de Castilla-La Mancha con acceso a la administración competente. Solo quedan excluidos de esta normativa los animales que cuentan con una normativa específica como los pertenecientes a explotaciones ganaderas, la fauna silvestre, los espectáculos taurinos o los animales existentes en los parques zoológicos. Es un orgullo para mí poder decir que a partir de ahora Castilla-La Mancha se sitúa en la vanguardia de la defensa de los derechos de los animales y de la búsqueda del bienestar de los mismos en una sociedad avanzada que, como ustedes saben, ha sido el objetivo que yo les he ido transmitiendo cada vez que hemos hablado de esta ley, de este proyecto de ley aquí en esta rueda de prensa en ocasiones anteriores. Esperemos a partir de ahora que la ley siga su tramitación en las Cortes Regionales lo más rápidamente posible y cuente con el consenso de los tres grupos parlamentarios presentes en dichas Cortes.